En este video vamos a hablar de la Venture Rewards de Capital One, una tarjeta de crédito de viajes que no es tan popular cuando la comparas con las demás, pero ofrece un buen bono de entrada. Por esa razón, en este video vamos a hablar de los beneficios y desventajas que tiene esta tarjeta y si te conviene a ti. Hola, nosotros somos May and Felix y hablamos de finales personales de una manera simple y sencilla. Si no te has suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido. En el momento que estamos filmando este video, la tarjeta te ofrece 60.000 puntos cuando gastas 3.000 dólares en los primeros tres meses. Not bad. Tiene un cargo anual de 95 dólares. Sí, lo sabemos, pero esta tarjeta no tiene cargo por utilizarla en el extranjero. Tiene un APR de entre 17% a 25%, pero como mencionamos en todos nuestros videos, el APR es irrelevante. Y si no sabes por qué, es porque no has visto ninguno de nuestros videos. Se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para no pagar intereses. Tienes que ser mayor de 18 años, tener el seguro social o ITN Number y tener una dirección de los Estados Unidos. La tarjeta no está disponible en Puerto Rico. Pero si vives en Puerto Rico, puedes aplicar con una dirección de Estados Unidos, ya sea de un amigo o de un familiar. Cuando te acepten la tarjeta, llamas a Capital One y cambias la dirección. Tienes que tener un puntaje de crédito de más de 700 puntos. La tarjeta tiene los siguientes seguros y protecciones. Seguro de autos rentados, seguro de accidentes de viajes, garantía extendida, asistencia global las 24 horas si su tarjeta se pierde o es robado. Protección a cargos fraudulentos. Tienes acceso a tarjetas virtuales, tu crédito con CreditWise y recibes notificaciones en tu teléfono. Ahora, hablemos de los beneficios de esta tarjeta. Tienes un crédito de 100 dólares para Global Entry o TSA. Puedes eliminar sus puntos por viajes en su portal o puedes usar lo que ellos llaman como el Purchase Eraser, que es que cualquier gasto que hayas hecho de viajes no utilizando su portal, puedes utilizar esos puntos como crédito en esta compra. Por tiempo limitado hasta abril 30 del 2021, puedes redimir tus puntos con este Purchase Eraser en restaurantes cuando ordenas comida para que te la envíen o para recogerla, streaming services o servicio de teléfono. Pero tienes que notificarles ya sea por teléfono, llamando a servicio al cliente o ya sea online y tienes 90 días para utilizar esto. Y tienes 2% en todo. Además, si haces compras de viajes en su portal, vas a recibir 5% en esas compras de viajes. Pero es solo a través de su portal. Pero ahora, ¿cuál es nuestra opinión de esta tarjeta? Opinamos que la tarjeta es para participantes que quieren una tarjeta de viajes, pero también un sistema sencillo y tiene un buen bono de entrada. Lo único es que la tarjeta tiene un cargo anual de $95, lo que hace difícil poder maximizar los beneficios de esta tarjeta todos los años. Ya que para poder recuperar ese cargo anual de $95, tienes que haber gastado alrededor de $5,000 dólares al año. Si planeas hacer gastos menos de esa cantidad, realmente nos vale la pena. Nosotros no estuviéramos interesados en esta tarjeta. Opinamos que hay mejores opciones y sin cargo anual. Como la Venture One, que tiene cero cargo anual y te ofrece 1.25% en todo. La Bank of America Driver Rewards, que te ofrece 1.5% en todo. O la Wells Fargo Profile, que a pesar de que es una tarjeta cashback, te ofrece 1.000 subpuntos en viajes y tienes 3% en diferentes categorías. Este video fue gracias a la sugerencia de uno de nuestros suscriptores, así que muchas gracias. Si tienes alguna duda o pregunta o sugerencia para un futuro video, mira, déjanos un comentario en la parte de abajo. Y si te gustó el video, dale like. Hasta la próxima. Si tienes que ser mayor de 18, se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para no pagar a como.